Con la institución educativa 26 de marzo, Barranca Bermeja participa en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados en la disciplina del baloncesto rama femenina y masculina. Un grupo interdisciplinario que nos va a representar en la fase departamental de Juegos Intercolegiados el reencuentro presenciales 2021. Es un grupo muy bueno, homogéneo, llevamos mucha expectativa en que vamos a ganar el departamental para representar a Santander en la fase regional. La fase departamental se desarrolla en San Vicente de Chucurí y ellos viajaron hasta allí con el objetivo de clasificarse a la fase nacional. Nos enorgullece haber quedado campeonas acá, ir a representar a San Vicente, a un departamental en nuestra institución y a dejar en nombre Alto Barranca Bermeja. Muy excelente, nos hemos ido preparando ya hace tiempo atrás para poder traer nuestro título de campeonas. La preparación ha sido muy fuerte, nos ha tocado trabajar muy duro y por eso estamos aquí en este podio. Sí señor, nos hemos reforzado con dos jugadores, uno llamado Mateo y el otro Jason. Este grupo lo venimos haciendo hace mucho tiempo, trabajando con mucha fuerza y pues ya estamos preparados. Son varios meses de trabajo para soñar con este objetivo.